Hola maestra, hola compañeros En este caso vengo a hablarles sobre el trabajo de grado de Edwin Albrao Este trabajo de grado se titula José Barros, Bogedá y Sosvallenato, Luis Enrique Martínez y Alejandro Duran En la colección Antonio Cuellar Digitalización, Catalogación y Transcripción Este trabajo fue realizado en la modalidad pasantía En agosto de 2015 Bajo la tutoría de la maestra Gloria Millán En el resumen que podemos encontrar en el trabajo de grado Dice José Barros, Bogedá y Sosvallenato, Luis Enrique Martínez y Alejandro Duran En la colección Antonio Cuellar, Digitalización, Catalogación y Transcripción Es un trabajo que da cuenta de la producción artística de algunos exponentes de la música costeña Quienes fueron centrales en la producción artística de algunos de la construcción Perdón, de nuestro patrimonio musical y de identidad nacional Su desarrollo incluyó la limpieza, re almacenamiento, digitalización de los discos existentes Y bueno, todo el trabajo que hay detrás de la digitalización de esta música En el Centro de Documentación de la Universidad En el Antonio Cuellar Este trabajo Ahonda de manera biográfica La vida de los artistas aquí Implícitos Sin embargo Nos da un punto de vista De su vida De su obra Pero desde el punto de vista musical Solo en algunas excepciones El autor de este trabajo de grado Digámoslo así Se mete con Con la vida personal De De los artistas Como por ejemplo en el caso de Alejo Duran Cuando hablan de Alicia La difunta esposa de Alejo Duran Y bueno Ya que lo menciono Voy a empezar con El Señor en Cuestión Alejandro Duran O Alejo Duran Como la mayoría lo conocemos Es un cantautor vallenato También es intérprete de acordeón Y su familia También fue música O sea La familia Duran Es como El clan Díaz De los músicos Entonces pues Desde muy temprana Alejandro Duran Tuvo La influencia De su familia De la música De su abuelo Por ejemplo Su abuelo fue Por ejemplo Tocador de gaita Gaitero Como lo prefieran Él tocaba también El pito Travesero Y el acordeón O sea Obviamente Estamos hablando De una familia Que se enfocaba mucho En lo que era La música de tradición Costeña Alejo Alejo Lo que hacía En su niñez Aparte Aparte De aprender música De tocar acordeón Era Llevarle la comida A los empleados De la tienda De la hacienda Donde él trabajaba Con su familia Que era la hacienda Las tres cabezas Más adelante Se dedicó A los oficios De esa misma De esa misma Casa Y así Digamos que pasó Su Su vida Sin embargo Él narra Algunas de las cosas Que recuerda Cuando él aprendió A tocar acordeón Y cito Desde cuando aprendí A tocar el acordeón Me di cuenta De que De que nada Me hacía Si no lo ponía A hablar Entonces Su padrino Víctor Julio Silva Quien me dijo Que lo importante Era el estilo No la rapidez Con que recorriera El teclado Entonces Digamos que Él aprendió Una forma De De interpretar El acordeón Pero de tradición Oral No de tradición Teórica Ni técnica Como nosotros La hacemos En En la En la universidad Sino el tipo Alejo Durán Aprendió De tradición Oral Por eso Cuando Por ejemplo Cuando alguien Le preguntaba Sobre sus digitaciones O algunas O algunas cosas Así como Muy intelectuales Digámoslo así Él simplemente Decía Que Que era como Si le estuvieran Hablando a un sordo Porque pues no O sea Él simplemente Se dedicaba A hacer Música Pero música De una manera Muy pura De una manera Muy Bueno Digámoslo No pura Sino de una manera Entre autodidacta Y no a la vez Es Realmente No sé Cómo Cómo Describirlo Él fue Oriundo Del Cesar Sin embargo Dicen que Por decreto Era del Magdalena Y después De que era De Córdoba Realmente No No sé Exactamente De dónde Se Alejo Durán Sin embargo La vida De Alejo Durán Se desarrolló En su mayor parte En lo que Fue La costa En los municipios Aleaños Por ejemplo En Montería En En Córdoba En Magdalena Toda su carrera musical Se fue recorriendo En esa zona De la costa Antes de continuar Con el relato De Alejo Durán Acá tengo Un ejemplo De El disco De La La disquera Tropical De una canción Que se llama El Martillo Compuesta por Alejo Durán Y toca Interpretada Por él Cantada Por él Acompáñense De su conjunto Felicia Felicia andaba buscando Con gran desesperación Felicia andaba buscando Con gran desesperación Me la paso preguntando Y nadie me da razón Me la paso preguntando Y nadie me da razón Yo mejor me quedé quieto Pero no estaba tranquilo Yo mejor me quedé quieto Pero no estaba tranquilo Llorabas a mi barreto Recortado en el martillo Llorabas a mi barreto Recortado en el martillo Con gran desesperación Hoy ya me luchó campillo Con gran desesperación Hoy ya me luchó campillo Ahora he quedado mejor Sin tener distinto Ahora he quedado mejor Sin tener distinto Para continuar con la historia De Alejo Durán Alejo Durán Se internacionalizó Fue a México Para el festival Del folclore del mundo Creo Y también estuvo en Nueva York En el Sundance Garden También llevando su música Con otros artistas colombianos Este señor se convirtió En un juglar Debido a su manera De hacer música Debido a su manera De componer música Y también curiosamente De su manera De vender música Puesto que él Desde los 20 años Está produciendo discos Con la ayuda De De un amigo Que él relata Pero no dice el nombre En la entrevista Y Él dice que Ale O sea Él iba a grabar Una canción Y su amigo Le Le imprimía O le prensaba O le daba 30 O 20 De estos discos De No sé Cuántas revoluciones Lo siento Y Y él iba Por las calles O sea Los metía En una maleta Como si fuera Mercancía Como Como Cuando uno ve En las calles Del centro O en el restrepo O en cualquier otro lado Así mismo Él se metía Sus discos En una maleta O en una bolsa O lo que sea Y iba Y las vendía Obviamente Este señor Tenía un carisma Muy grande Y siempre fue Muy querido Por la gente Por la gente En general Y aún más La gente Que escuchaba Su música Entonces siempre Por lo general Vendía Todo lo que Lo que grababa Y con ese dinero Lo que hacía Era ir Pagar Lo que Lo que había Válido La chura De los discos Y con lo que quedaba Pues se lo repartía 50 y 50 Con el Con el Digámoslo así Productor Pero No sé Cómo Cómo sería El término En esa época Alejandro Durán Fue el primer Rey Vallenato Como Dato curioso El primer Festival De la leyenda Vallenata Se realizó En el año 1968 Y dejó Como primer Rey Vallenato A Alejandro Durán Entonces No sólo Quedó Como el Mejor Acordeonista Sino Que Su Forma De Cantar Las canciones Y su carisma Lo lanzó Aún más A la fama Y fue aún Más querido Todavía Hay muchas Al parecer Hay varias Historias Respecto A ese A ese Festival De la leyenda Vallenata De 1968 Como por ejemplo Que en ese Festival Estaban compitiendo Emiliano Zuleta Alejandro Durán Luis Enrique Martínez Sobido Granados Durán Y resulta Y pasa Que la mayoría Que alguna gente Daba por ya Ganadora Emiliano Zuleta Y se lo llevaron Mejor dicho Fue a parrandear Y a jartar Y de juerga Mejor dicho A festejar Que ya Emiliano Zuleta Era el Rey Vallenato Y pues Lo que Don Abeja No sabía Era que Era que Al tipo Lo estaban Llamando En el concurso Para que fuera Y hiciera Su interpretación Para poder Concursar Y simplemente No llegó Por lo que Por lo que Le dejó el camino Como un poquito Más fácil A Alejo Durán Porque su Competencia Más grande Pues obviamente Era Emiliano Zuleta Y Alejo Durán Pues hizo Su interpretación Maravillosa Con una puya Con un Con un merengue Con un son Y Y efectivamente Ganó Esta es Alejo Durán Fue demasiado Querido En su pueblo En su tierra Que se llama Planeta Rica Cuando murió Ahí Lo llevaron Desde Montería Porque Alejo Tuvo Varias Complicaciones De tipo Cardiaco Lo llevaron Desde Montería Hasta Planeta Rica Que fueron 52 kilómetros Obviamente Obviamente Hubo una Procesión Casi Que Que gigantesca En todo Ese recorrido De 52 kilómetros Alejo Murió Alejo Durán Murió En 1989 Y Lo enterraron Junto Con Su sombrero Con su acordeón Y su corona El rey De reyes Ya que era Pues Como había dicho Antes Un juglar Muy querido Y tenía Un carisma Muy grande Y pues Su música También era Muy querida En muchos sitios No Ya no solamente De De la costa De Colombia Sino Sino En toda Colombia Y a nivel Internacional También Para terminar Con la Con la sección De Alejo Durán Vamos a escuchar Este Este ejemplo Que es el 039 Esta es una Composición De Alejo Durán Sin embargo Esta Grabación Del 039 Está cantada E interpretada Por Boea Y sus vallenatos Sin embargo La canción Es original O sea Es propiedad De Alejo Durán Ahí Llegamos A la Carretera Allí Me dejó Llorando Ahí Llegamos A la Carretera Allí Me dejó Llorando Ay Es que Me duele Y es que Me duele Y es que Me duele Válgame Dios 039 039 039 Se la llevó Ay Es que Me duele Y es que Me duele Y es que Me duele Válgame Dios 039 039 039 Se la llevó Rosita Se fue llorando A mí Esas cosas Me duele Rosita Se fue llorando A mí A mí Esas cosas Me duele Se la llevó El maldito Carro Aquel 039 Se la llevó El maldito Carro Aquel 039 Ay Es que Me duele Y es que Me duele Y es que Me duele Válgame Dios 039 039 039 039 039 Se la llevó Ay Es que Me duele Y es que Me duele Y es que Me duele Válgame Dios 039 039 039 039 Se la llevó Bueno y hablando de Boveda y sus vallenatos Este trabajo de grado continúa con justamente Boveda y sus vallenatos Los fundadores de esta agrupación son Julio César Boveda Fandiño como guitarrista puntero Alberto Fernández en la primera voz y en la guacharaca y Alfredo Angarita como segunda voz y segunda guitarra Sin embargo don Alfredo Angarita se retira de la agrupación tiempo después y fue reemplazado por Ángel Fontanillo Entonces el trío de Boveda y sus vallenatos queda consolidado oficialmente O sea sin ningún cambio más después de esto En el año 1948 Haciendo de la ciudad de Barranquilla su hogar Julio César Boveda Y el puntero de Boveda y sus vallenatos Tenía un papá que era música Tocaba guitarra, tiple y bandola Y este señor también era luthier de estos instrumentos Por lo cual Él tuvo ahí como la El talento y la vena musical También desde familia La carrera musical de Julio César Boveda Comenzó de la mano del maestro Guillermo de Jesús Buitrago O Buitraguito Como algunos lo conocen O lo conocemos Que fue el autor de Por ejemplo La víspera del año nuevo O por ejemplo Canciones como El huerfanito Bueno Así empezó Julio César Boveda Fan niño Alberto Fernández Mindiola Que es el cantante Y el que toca la guacharaca Boveda y sus vallenatos Él era profesor de música En el Liceo Celedón de Santa Marta Sin embargo Él ya había hecho grabaciones Con muchísima Muchísima gente Él grabó Él le grabó música A Julio Razo Al maestro Escalona Luego a José Barros Gustavo Gutiérrez Rafael Campo José María Peña Loza Celia Cruz Grabó el himno de Barranquilla Que es una canción Que dice Yo te amé Con gran delirio Con pasión desenfrenada Que ahorita se me va el nombre Lo siento Lo siento Lo siento Y entre muchas de sus De sus andares de la vida Simplemente salió de una iglesia El tipo estaba en un culto Salió de la iglesia Y se encontró con Con una serie de personas Que estaban interpretando la guitarra Tocando vallenatos Y estos Y él conocía muy bien El repertorio Y simplemente fue a saludarlos Les dijo que conocía el repertorio Y Voila Aquí el nuevo cantante De Voila de sus vallenatos Ángel Fontanilla Es oriundo de Ciénaga Magdalena Él es la segunda guitarra Y él fue guitarrista Del maestro Buitrago Es evidente Que debido a que los tres Integrantes de este trío Tuvieron una cercanía Con el maestro Buitrago Pues obviamente Su música va a girar En torno también A las composiciones Del maestro Buitrago Y en general Bueno en general La música de Boveda Y sus vallenatos Es que Es que gira realmente Solamente a Guillermo Buitrago Y Rafael Escalona Y alguno que otro Composición más por ahí Vallenato Pero en su mayoría Son Arreglos de Guillermo Buitrago Y Rafael Escalona Entonces acá Los dejo con dos ejemplos De esta agrupación Esta canción Se llama El Pirata Y está grabada Por la disquera Discos Tropical El Pirata Extraño que yo me haya descerrado Y no camine por el barrio En los Perenas No te extrañes Que yo me haya descerrado Y no camine por el barrio En los Perenas Y te juro Que vivo como el pirata Rondeando La muralla de Cartagena Te juro Que vivo como el pirata Rondeando La muralla de Cartagena Garantizo que ningún hombre resiste Hay la gran pena Que me vive atormentando Garantizo que ningún hombre resiste Hay la gran pena Que me vive atormentando Por eso Te voy a pedir a Molina Que pinte Este corazón sangrando Por eso Te voy a pedir a Molina Que pinte Este corazón sangrando Porque si quieres Una prueba de amor A alguien te la da mejor Para que veas como es Que sangra mi herida Te la va a pintar Molina Para ver si te conduelé De mi corazón me cede En esta grabación En especial En especial Hacen una colaboración Con Colacho Mendoza Que es acordeonista Yo quisiera regalarte muchas cosas En mi corazón En mi corazón me cede Ahora vamos a seguir con un ejemplo De otra canción Del trío Boveda y sus vallenatos En su mayoría grabada por las industrias fonográficas Con el sello Vergara En varias presentaciones Como pueden ver Y esta canción se llama El Marinero ¡Puro marinero que te deja el barco! El hombre marinero no se debe casar Porque al carpar el barco no pueden engañar El hombre marinero no se debe casar Porque al carpar el barco no pueden engañar Yo le doy mi consejo, mi consejo de honor Mejor es que conquisten cada puerto un amor El hombre marinero no se debe casar Porque al carpar el barco no pueden engañar El hombre marinero no se debe casar Porque al carpar el barco no pueden engañar Que si no te apugues, te deja el barco Que si no te apugues, te deja casar Que si no te apugues, te deja casar El hombre marinero no se debe casar, porque al zarpar el mar no lo pueden engañar. El hombre marinero no se debe casar, porque al zarpar el mar no lo pueden engañar. Conquista en Barranquilla y conquista en Bogotá, conquista en Cartagena, Maracaibo y Panamá. El hombre marinero no se debe casar, porque al zarpar el mar no lo pueden engañar. El hombre marinero no se debe casar, porque al zarpar el mar no lo pueden engañar. Bueno, continuando con el desarrollo de este trabajo de Grau, vamos a hablar por un personaje muy conocido en Colombia, y en muchas otras partes, la verdad, que se llama José Benito Barros Palomino, o como lo conocemos todos eventualmente, es José Barros, el maestro José Barros. El maestro José Barros nace el 21 de marzo de 1915, y su padre muere a una edad temprana, muere a la edad de tres años, por lo que la familia de José Barros tuvo que vivir en una situación económica algo precaria. Sin embargo, él y uno de sus hermanos se rebuscaban el dinero volando zapatos, más adelante animando parrandas con guitarra y triple, cobrando 20 centavos por las serenatas. Y más, o sea, José Barros no fue un trabajador como muy nato, como muy normal, o al menos no para lo que la gente de su alrededor quería que él trabajara. Por eso, por eso, por eso él siempre estuvo en busca de su quehacer musical. Sin embargo, él fue militar, fue sargento segundo, o sea, una carrera que le duró harto. Por eso, mientras él estuvo de militar, estuvo de sargento, ocurrió lo de la guerra con Perú. Él no estuvo en el frente de la batalla. Por alguna razón, el destino no quiso que él estuviera ahí, porque cuando él iba a salir de viaje, un amigo suyo murió en el Amazonas y eso lo hizo como recapacitar de ir al combate. Sin embargo, cuando él regresó a su hogar, conoció a varios músicos. Él viajó por varias partes, fue a Barranca Bermeja, fue a Segovia, luego fue a Medellín. Luego regresó a el banco, de donde nació, en Magdalena, en el Banco Magdalena. Y en todo ese largo proceso, pasaron bastantes años. Sin embargo, entre todos estos años, hubo algunas composiciones musicales, puesto que José Barros afirma en varias entrevistas que él compone música desde los 12 años. Solamente que él no... que él lo hacía era como por... según él, la mamadera de gacho. Entonces, pues no recuerda muchas de esas composiciones. Cuando viajó a Cali, entre todos sus viajes, le hizo una canción a su madre, titulada Los Dos Claveles. Esta canción fue grabada también por Discos Fuentes, entre muchas otras. Este señor ha hecho muchísima música original, o sea, muchísima música inédita y arreglos también. Para el caso de esta exposición, me quedó un poquito complicado escoger qué poner de él y qué no poner de él, porque hay muchas piezas que son icónicas de este señor. Porque... porque así como la música de Leo Durán y la música, por ejemplo, de Rafael Escalona o la música, por ejemplo, de Guillermo Buitrago la música de José Barros hace parte como de... de lo que yo llamo el ADN de la música en Colombia. Por lo que cada composición de este señor en particular básicamente es igual de importante a la anterior. Entonces traté de poner algunas de las más conocidas de José Barros y... y conocidas en mi poco conocimiento respecto a la música de José Barros básicamente lo más comercial que... que la mayoría hemos escuchado sin embargo... sin embargo la cantidad de piezas que... que José Barros escribió es... es que es demasiado. es demasiado. Aquí entonces vamos a escuchar un pequeño fragmento de una canción que se llama La Piragua composición de José Barros. La Piragua La Piragua La piragua, la piragua Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en el Cesar una piragua Que partía del campo viejo puerto A las playas de amor en Iquibichagua Zapoteando el pentaval se enremesía Que impasible desafiaba la tormenta Y un ejército de estrellas la seguía Tachonándola de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Cubillos Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillos Era la piragua, era la piragua ¡Ay! 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 La piragua, la piragua, la piragua No se pongas con la piel color magua Y con ellos el temible Pedro Almondia En las noches a los rebos le arrancaban Un melódico rugir de hermosa cumbia Doce sombras ahora viejos ya no reman Ya no crujen madera en el agua Solo quedan los recuerdos de la piragua Donde yace dormitando la piragua Para los que se pregunten que es una piragua La piragua es un barco O una lanchita o una lanchita o una lanchita o una canoa O una lanchita o una canoa mejor dicho Más que todo una canoa yo creo Resulta y pasa que llegó un comerciante Guillermo Cubillos al municipio del banco Bueno, al pueblo del banco Donde él vivía Donde él nació y donde él estaba Y este señor era un comerciante Que traía y vendía cosas Checheres por doquier sencillamente Y bueno, estando allá El tipo construyó una canoa inmensa A la que le dio por nombre la piragua Entonces pues Básicamente La canción de la piragua es la historia de La historia vista desde los ojos de José Barros De Guillermo Cubillos Que era un comerciante que había llegado desde Bogotá A el Banco Magdalena En otros ejemplos musicales tenemos Una canción que se titula El ciclón Mi negra tiene la culpa que yo no pase borracho Cuando me tome un traguito Coge un palo y yo me agacho Mi negra tiene la culpa que yo no pase borracho Cuando me tome un traguito Coge un palo y yo me agacho Mi negra tiene la culpa que yo no pase borracho Mi negra tiene la culpa que yo no pase borracho Que lo sepa mi negrita y que se vaya al cararé Si me gasto la platita es porque yo la trabajo Que lo sepa mi negrita y que se vaya al cararé Criclón, yo le grito, Criclón, no me mate Criclón, deme pronto, Criclón, dispetate Continuando, acá vi otro ejemplo de esta pieza Que se llama Merecumbe Bullanguero Me gusta porque me gusta el Merecumbe Bullanguero Merecumbe Bullanguero, Merecumbe Bullanguero De todo ritmo caliente el Merecumbe es el primero Merecumbe Bullanguero, Merecumbe Bullanguero Lo bailo con emoción y siento en el corazón Un juego que me arrebata y así yo pierdo hasta la razón Merecumbe Bullanguero, Merecumbe Bullanguero Merecumbe Bullanguero, Merecumbe Bullanguero Jue pa'je Jue pa'je Jue pa'je Jue pa'je Bullanguero Y bueno, esto fue todo por el lado de José Barros Continuando con Luis Enrique Martínez Que ya lo había mencionado Luis Enrique Martínez Si no recuerdan Participó En el primer festival Vallenato que hubo Y compitió Pues Con Alejo Duran Emiliano Zuleta Y bueno, alguno que otro que se me va el nombre Lo siento Aunque solamente técnicamente Compitió según la historia que conté al principio Solamente pudo competir con Alejo Duran Pero bueno Luis Enrique Martínez Nació el 24 de febrero de 1923 En su carrera musical lo conocieron como el Pollo Vallenato Él es oriundo de un pueblo que se llama El Ático En el municipio de Fonseca En el departamento de La Guajira Luis Enrique obviamente nació en En Como Bueno, como todos los que estamos hablando Nació en una tradición campesina De De ganadería Y de De agricultura Sin embargo Sin embargo Sus padres Con todo lo que tenían que hacer De De la vida Y de la finca Y de sus quehaceres diarios También se preocupaban mucho Por la Por la educación Que tenía Digamos Luis Enrique Martínez Por este motivo Don Santander Su padre Le Lo motivó A entrar al mundo de la música Y le compró Su primer acordeón A la edad de 13 años Junto con Con su esposa Natividad Bueno Los nombrecitos de De esa época Si En lo personal Me siguen pareciendo un poco raros Cierro paréntesis En la historia musical De De Luis Enrique Martínez También es Digamos Digamos Es un poco más corta De De las personas De los que acabamos De De escuchar Sin embargo Él Él estuvo A la par Aprendiendo Y haciendo música También Con 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 muchos grandes De la música Por ejemplo Abel Antonio Villa Chico Bolaños Emiliano Zuleta Y Lorenzo Molales Con el Con el pasar del tiempo Llegó a El Banco Magdalena De donde Es oriundo José Barros Y conoció Pero ahí Conoció también A Juan Madrid Quien le enseñó A cantar Y a acompañarse Con la guitarra Ahí le decían El pollo Vallenardo Porque Se asemejaban Las parrandas A un gallo fino Que nunca pierde Una pelea Mejor dicho El tipo era Muy seguro De lo que Lo que iba a hacer En las piquerías Que es como Un concurso De De Versos Aquí voy a Dejar una Canción Vamos a Escuchar un Ejemplo De Una canción Que se llama El pobre Toño Composición De Luis Enrique Martínez Cantada por Luis Enrique Martínez Tocada por Luis Enrique Martínez Junto con Su conjunto Vallenato El pobre Toño Lo pusieron preso Por una muchacha Barranquillera Estos casos Siempre le suceden Porque ese mal vicio Toño Nunca deja La quitaron De rabia A sus padres Le la llevaron Para su tierra El pobre Toño La vive pensando Porque está seguro Que lo recuerda Bien escondida La tiene en tu padre Porque te imaginas Que Toño Melente Vuelve a buscarla Donde esté metida Pero de su parte Más nunca sucede Que en una jaula La tienen prohibida Y allí se sale Y lo busca Si quiere Porque ella vive Muy bien convencida Que el primer amor Olvidar Nunca puede Yo empezaba de vivir con ella Y darle todo lo que se merecía Ella pensó que ella era muy sincera Ahora sufrí una pena Porque la quería ¿A dónde va a derir a con ella? Bueno Para continuar con la Intervención sobre Luis Enrique Martínez Hay que mencionar unos detalles Respecto a la obra Y a lo que hizo Luis Enrique Martínez Por ejemplo Luis Enrique Martínez Ganó El El festival de la leyenda Vallenata En 1973 Se corona como Rey Vallenato Por ese tiempo Por ese tiempo Ya se le nombraba Como un juglar Más Del vallenato Más que todo Más que por su Más que por su Interpretación En el acordeón Por sus Formas poéticas A la hora De componer Las letras De las canciones En cuanto a la A la interpretación Del acordeón Este es como La otra cara De la moneda De Alejo Durán Mientras por ejemplo Alejo Durán No tenía ni idea Respecto a digitaciones Sino Más que todo A estilos Luis Enrique Martínez Si se centraba Mucho En el tema De las digitaciones Y era un poco Más técnico Y no tan De estilos Por eso Por eso Por eso Algunos Algunos Comentan Que Que habían Como Dos escuelas De Del acordeón Al Pollo Vallenato Contribuyó Contribuyó A definir Patrones Rítmicos Del vallenato Rítmicos Y melódicos Transformó La música Vallenata De una música Con un ritmo Como muy Específico Y le metió Y le metió Muchos adornos Muchas armonías Que aprovechaban Todas las tonalidades Del acordeón Como les dije Este es el caso Esta es la cara Puesta en la moneda De por ejemplo De Alejo Durán Porque él Era un músico Completo Y recursivo Que sabía tocar Y cantar A la vez Y yo digo O sea No es que Alejo Durán No supiera Obviamente Sino Sino que Este señor Si era un poco Más erudito En el En el asunto De la música Vallenata Por eso Destacó Por eso Destacó En el En su oficio En el En la composición En la interpretación Vallenata Aquí Aquí tenemos Otra de sus Composiciones Cantadas Por él Las cumbias Tiendas Quieren Que se Baila Suavetona La baila De Santa Marta Y la baila Toda la zona La cumbia Tiendas Quieren Que se Baila Suavetona La cumbia Tiendas Quieren Que se Baila Suavetona La baila En las Antioqueñas Porque En mi Cumbia Emociona La cumbia Tiendas Quieren Que se Baila Suavetona Bueno y eso fue todo Muchísimas gracias Maestra Muchísimas gracias Compañeros Y nos veremos En clase Chao Chau